Bueno pues esta es la sección Hay memeo Si señores no se confundan Hay con H Y memeo es una sola palabra Hay memeo O lo que Lo que quiere decir para traducirlo A un mensaje A un lenguaje más accesible Señores nos tocan los memes Hay memes Así que vamos a ir viendo estos memes Quiero agradecer a las personas Que han contribuido Enviándome memes Para esta sección Los convido a que continúen haciéndolo Mayormente memes de derecha Que son los que queremos Abordar Abordar Desmitificar Y mostrar La simpleza y el mal humor El muy El pésimo sentido del humor Que tiene la derecha Empecemos Ahí está el primero Nací como un zorro Pero me siento como una gallina Es mi nueva identidad Exijo entrar Al gallinero Esto es una burla No solo de las personas trans Que ya por deshumanizante Lo hace un meme de mal gusto Pero además va un paso allá Porque eso de entrar al gallinero Quiere Lo que intenta decir Es que los transexuales Las personas trans Que utilizan El baño El baño Del género Identitario Lo hacen como depredadores Es decir Hombres disfrazados De mujer Que quieren Violar A niñas O mujeres disfrazadas O mujeres disfrazadas De hombres Que quieren violar A niños Cuando Eso es algo Que no ha ocurrido nunca Primero que Un hombre disfrazado No es lo mismo Que una persona trans No es lo mismo En el cuidado No es lo mismo En como asume Su rol De mujer Pero además Es una manera De hacer ver A la persona Cuyo género Es distinto A su sexo biológico O incluso A las personas Que gustan Del otro sexo Como pervertidas Sexualmente Es muy deshumanizante De verdad Este Este meme Es de muy mal gusto Y eso hace Que no sea gracioso Además Que simplifica Algo a lo que La derecha Costumbra Un tema Que es complejo Es complejo De entender De explicar ¿No? Porque En temas Eticamente Es muy sencillo ¿No? Eticamente Se reduce A que respetes Y reconozcas La humanidad De todo el mundo Sean Como sea ¿No? Sean Aunque sean Distintos a ti Que hay Otras maneras De entender Abordar La vida Y que Todo No hay nada Realmente Natural En lo humano Sino que Todo Es una ficción Que construimos A decir De Nietzsche Humano Demasiado Humano Ahora Ahora aquí Esto 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 que Vemos aquí Que es una Valización total La primera puerta 1960 Esta es tu casa Fidel 1970 Los CDR En los 80 Vemos la puerta Que está un poco Destruida En los 90 La puerta Con el cartel No hay duro frío Porque las personas Tienen que vender Cosas para Subsistir Pero además Hemos visto Como el gran portón Ha sido sellado Obviamente Porque ya se ha Destruido Y hay una puerta Pequeña En los 2000 Esa puerta Con reja Y Y aire acondicionado Y dice Se vende Y En los 2020 Aquello Se ha venido abajo Está clausurado Y tiene escrito Resistir Y vencer Esto lo que Esto no es gracioso Por una Por una razón Muy sencilla Esto no es gracioso Esto no es gracioso Porque banaliza La resistencia Del pueblo cubano Pero además No es gracioso Porque mira A su país Desde El lente Del enemigo No mira A su país Como cubano Sino lo mira Desde la visión Que quiere imponer Estados Unidos Y eso es triste Ser una persona Así es muy triste Quien reniega De lo suyo Es muy triste Además que reduce El sufrimiento cubano Y libra Es culpa A los Estados Unidos Y al bloqueo De todo Este proceso Buenas tardes Bien Mano Vitico ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi hermano Aquí Aquí Zambá ¿Cómo está el frío Por allá Por Canadá? Hay bastante frío Me imagino Mira yo Estuve ahora Fin de año Estuve del Del 18 Al 22 23 En Nueva York Y había un frío Del carajo Así que me imagino Que allá Hace un par de días Un par de días Bajó mucho La temperatura Chico Quise entrar Porque vi la palabra Resistir ahí Y aunque tú Puedan pensar Que Que Ese dicho cubano Que decimos Que tiene que coger El culo Con la llovizna De la palabra Resistir ahí Me recordó Que ayer Oí una noticia Algo alentadora Y es que El pueblo yemení Está Está derrotando La invasión De Arabia Saudita De Israel Respaldada por Estados Unidos Después de siete años De insistencia Se habla de Inclusive Grupos De De unos Cien Yemení Rechazar Y tomar Prisioneros A casi mil Soldados Y eso se ha logrado A través de una resistencia Y la conclusión Que La que se ha llevado Es que La única La única opción Que hay Es la de resistir Claro Claro Y luego Esa burla Ahí ¿No? Bueno Sí Exactamente Es un mensaje nihilista ¿No? Está diciendo No vale la pena resistir Bueno Pues mira Esa gente Nos está dando Una elección Contraria Tú sabes Como las grandes De los palestinos Sí 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 Pero fíjate Que esta gente Yo no sé si tú sabes Que en Yemen Cada diez minutos Muere un niño De inanición Sí 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 El bombardeo Es constante El país Está en ruina Total En ruina Total Y todo esto Y todo esto Financiado Por Israel Y Estados Unidos Y Arabia Saudita ¿No? Así mismo Con fuerzas mercenarias Con fuerzas mercenarias Pero como fuerzas mercenarias Al fin No encuentran Una razón Por la cual Seguir luchando Y se rinden ¿Por qué no va a pelear? Así mismo Como nos dice Juan Marquez Con la cara muy dura Te dicen ¿Por qué no te vas para Cuba Si tanto te gusta el comunismo? ¿Tú sabes que yo no respondo a eso? No Yo tampoco Porque en Cuba Yo no respondo así Mira En Cuba ya hay comunismo Yo estoy haciendo la revolución En Estados Unidos Sí Yo no No hace ese absurdo ¿Entiendes? Sí, sí Es una argumentación absurda Por supuesto Es una Eso Pero eso les digo Cuando estoy de buena Cuando soy de Mara Les digo Porque me sale de la morronga Ya Y se acabó No Eso lleva una mejor respuesta De 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 ¿Cómo decir? Por costumbre El que te dice eso Es el que siempre está Muy combativo Muy combativo Bueno Si en verdad te molesta Vete tú Para allá Vete tú Combate Combate a qué Si de verdad Te molesta tanto ¿No? Sí Mira, mira, mira Mira, espérate Tengo que celebrar Que Mario Oliva Me ha pagado un café Y dice Es para Leidy Que es la que te hace el café Sí, sí Ella está reunida ahora Por Vía Vía Zoom ¿No? Por en el trabajo Ya Pero Pero ya me escribió Por interno Me dijo ¿Quieres café Cuando termines la reunión? Así que Ya Ya el cafecito Viene El Viene en camino Y mira lo que nos dice Cuba Va Que lo están haciendo Retroceder Los están en el mismo Arabia Saudita Ocupándoles bases En la frontera Claro Claro Pero lo que Ellos lo que no acaban De entender Es que un pueblo Con historia Un pueblo Con arraigo Es indomable Es indoblegable Lo vivieron en Corea Aplanaron Corea Aplanaron Pekín Sí La hicieron ruina Y ahí están los coreanos todavía Y se creen que pueden rendir Los con sanciones Sí Así mismo Lo vivieron En Vietnam En Laos Y en Cambodia Y ahí están Lo viven cada día En Palestina Lo están viviendo En Yemen Lo viven en Cuba Lo viven Lo han vivido Por 500 años Con los nativos Con los nativos americanos Que ahí siguen Resistiendo Defendiendo Su cultura Así mismo Rehusándose A ser extinguido Así mismo Así mismo Y todavía insisten Cuando tienes que usar mercenario Cuando tú te ves obligado A usar mercenario Ahí te lo dice todo Ahí te lo dice todo Donde está la razón Donde está la razón Cuando tú tienes que usar mercenario Para meterte en un país Ajá Nada Era eso Mi hermano Yo Una vez más Felicitarte Creo que esta Esta nueva Modalidad Del programa Ha sido una idea Genial Tuya Darle estas secciones Y Está quedando muy bien Gracias 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 He estado observando Como lo hacen los pros Los que tienen más Por ejemplo Míralo Esta gente ¿Cómo se llama? The Majority Report Sam Seeder Que hace un trabajo Fantástico Por ejemplo Y Aunque no estoy de acuerdo Con Sam Seeder En muchas cosas Pero en cuanto a producción En cuanto a formato Hace un muy muy buen trabajo Ya Entonces quiero Me gusta esa idea Me gusta también El formato muy radial De Joe Rogan Ah sí Joe Rogan Sí Yo lo No estoy de acuerdo Con él en nada Pero tiene un formato Muy sencillo ¿No? Ese aspecto radial Que tiene Que es conversando Un micrófono Eso tan natural Me parece Me gusta Sí Sí Él tiene su cosa Tiene su magia Mira coño Oye Y déjame darle un campanazo A Ricardo Corazón de León Que contribuye Y me dice Me apunto para el café Coño Así mira Si le puedo añadir la leche Oye ¿Qué te parece Si te quedas Un par de minutos Y vemos Un par de memes Más que tengo Como que no Como que no Si hay un frío Que no va a llorar Pero bueno Mira mira Vamos a pasar al próximo Porque todos los memes Vienen por esa onda ¿No? Los argumentos de ellos Y vamos derribándolos Mira este Este va por el mismo lado Esta es una caricatura De Omar Santana Dice Por fin ¿Qué era lo que estaba Lo que estábamos construyendo? Ya ni me acuerdo Es de nuevo La burla A la resistencia Es la muela De los que firmaron El pacto del Sanjón Ajá Es realmente Lo que está haciendo Y mira lo que me dice Mario Oliva Coño Me dice Y esto es para ti Por tu buen trabajo Se le quiere Gracias Gracias Pero esto Ese domingo Ese domingo Ese domingo Domingo día feriado Pero esto Esto es la misma muela La caricatura esta Otra burla más De la resistencia Al final de la jornada Mi hermano Mira yo Al final de la jornada Bueno Ya eso lo hemos hablado Otras veces Hay muchas dificultades En Cuba Hay muchas Hay muchos problemas Pero yo Yo Y sobre todo Después de esta fecha Que tú conoces Que bueno Nosotros compartimos Por interno Yo me digo Oye Es el pueblo cubano El que tiene que decidir Lo que pase ahí Tiempo Claro No hay nadie Desde afuera Y si el pueblo cubano Decide seguir Construyendo eso Bueno Hay que respetarse Por supuesto Hay que respetarse Por supuesto que sí Por supuesto Y no voy a aceptarle No voy a aceptarle A nadie Bueno Tú sabes que Esa es mi posición Discurso Ingerencista Y discursos Entreguistas Y mucho menos Discurso De gente Que abiertamente Le pidan A una potencia extranjera Que le caiga un vaso Exactamente Exactamente Por aquí comentaba Juan Márquez Había comentado antes Deja a ver si lo veo Ahí está Esto es celebrar El memorando De Mallory Ajá Ajá Efectivamente 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 Ese sipallismo No lo podemos Estar de acuerdo Con él nunca No, no, no Déjame darle Un campanazo A Angola Guambo Que también contribuye Mi hermano Angola Guambo Coño Gracias Gracias por tu contribución Pero ese sipallismo Es el que no podemos Aceptar Ese discurso De nuevo Es el discurso Yo le llamo Ehh Es el discurso De De la justificación Es el discurso Del que se rindió Y ahora Tiene que hacer valer Su rendimiento Tiene que burlarse De quien sigue De quien sigue Resistiendo Si Cuando lo mejor Que pudieran hacer Es por lo menos Callarse Por lo menos Callarse Por lo menos Callarse Así mismo Oye Y también me contribuye Joelito Sánchez Que dice El café fuerte Pero que no Pero que no Deja taquicardia Coño A mi me da la impresión Que cuando yo entré Empezaron a entrar A sus contribuciones Oye De verdad Que vas a tener Que entrar más Vas a tener Que entrar más Porque Te veo Te veo Que estás dando suerte Bueno Vamos para el próximo meme Que este De nuevo El niño Diciendo Fue el bloqueo Y La abuelita Que dice Bloqueo Malo Maloso No se le hace eso Al niño Y dice Artistas Y académicos Fíjense La manipulación Que hay Para que sepan Ayer mismo Ayer mismo Tuvo que pagar Airbnb Tuvo que pagar Una multa Sí Por procesar Transacciones Para hosteleros En Cuba Sí Ayer mismo Sí Así mismo Pero se bajan Con esto ¿No? Ese también Es Omar Santana El mismo tipo El mediocre ese Porque Dibujar bien No te hace Buen caricaturista Porque la caricatura Política La caricatura social Como comentario Lo que la hace Es el mensaje No el dibujo Y usted dibuja Muy bien Pero es un Zipayo Y eso te va a hacer Siempre Un mediocre Siempre Te va a hacer Un mediocre Es de Garrincha Qué triste Qué triste Qué triste Me parecía que era De Omar La firma que veía abajo Pero es Garrincha Sí, sí es Garrincha Peor todavía Pero bueno Garrincha es un impresentable Garrincha es un impresentable No tengo el gusto De conocer Yo lamentablemente Conozco una historia Bien fea Que no voy a hacer Pero es un impresentable Pero además Siempre ha sido Un caricaturista Talentoso Pero era un caricaturista En Cuba Muy come candela Y como siempre Esta gente Con profesión De veleta Ellos Lo de ellos El deporte de ellos Es el windsurf Pues brincaron Para acá Y ya El aire cambió Hay que cambiar Para seguir navegando Porque lo de ellos Flotan siempre Como una mierda Y por último Este creo que es el último Esta burla Este simplismo Que dice El ciclo socialista Establecer una nueva utopía Robar al exitoso Obligar al resto A trabajar gratis Quedarse sin camida Morir de hambre Decir que no Era socialismo De verdad Establecer una nueva utopía Mira Cuando hemos criticado El socialismo O los Los proyectos socialistas Del siglo XX Que la mayoría fracasaron Con la excepción De los que todavía Siguen en pie Porque siguen Unos cuantos en pie Ahí todavía está Camboya Ahí todavía está Laos Ahí todavía está Vietnam Es decir Indochina completa Bueno Con la excepción De Tailandia Casi completa Ahí por supuesto Está Corea del Norte Ahí por supuesto Permanece China Y aquí Justo en las narices Del imperio Continúa Y continuará Cuba Esa es una Pero dos Todos estos esfuerzos Socialistas Fueron atacados Socavados Bloqueados Aislados Por el resto del mundo Y en ninguno De ellos Hubo la desnutrición Que hay En los países Capitalistas De la periferia Al menos que fuera Causada Por la hambruna Provocada Por los propios Capitalistas Como los bombardeos En Corea del Norte Los bombardeos En Vietnam Camboya Pero como dice Cuba va Aquí Aquí donde les duele más Aquí seguimos Y ese Ese fue el último meme Señores Creo que esto Va a ser todo por hoy Gracias Gracias Por subir Y acompañarnos Gracias Toño Agradecido siempre De ustedes Por estar aquí conmigo Los invito Los invito Como no siempre A que compartan A que Se suscriban A nuestro canal A que den like A que sigan Contribuyendo Con su participación A este proyecto Envíenme memes Envíenme noticias O sugieran temas Todo eso Para ayudar a crecer Este espacio